¿Puedes hacer algo como una reacción o interpretación de una canción que se llama Después de la muerte de un AD hago esa reacción o interpretación porque a veces la gente puede ser cerrada y no le metete muy bien entonces vengo luego a hacer este año, vengo todo trabado con Hago esta reacción o interpretación y espero que les guste, acuérdense que la canción, el link de la canción y el canal de él van a estar aquí en la descripción para que vayan y escuchen Imagina que has muerto y resulta es verdad que si hay una deidad y te va a condenar porque adoraste a un dios que no existió jamás, tu religión mintió, fue un engaño total Sería justo, te inculcaron creer, no pudiste escoger a tu gusto Debes saber, te lo enseñaron sin ver Pues su creencia también la heredaron al nacer Por aquí yo voy a parar para explicar esta parte Se trata sobre, digamos, crece una religión, te inculcan que el dios de esa religión es el verdadero, que es el verdadero, pero empieza ahí la zona del dudar, que como sabes si es el verdadero si hay miles de dioses, hay miles de religiones, cada uno interpreta a su Dios como es, y bueno, creo que eso sería una forma práctica, en dudar de que religión es la correcta y que si al llegar muere, si está en una religión equivocada, pues baja palma, por ejemplo de no hacerte castigar o algo así, aunque tú no tengas la culpa, porque la creencia te enseñaron sin ver como es la relación, porque le quedaste al nacer, o sea, desde que estás pequeño, por ejemplo, en una religión desde que estás pequeño, te empiezan a bautizar, y ya te vengan de su religión, pero por qué no dejar crecer a los niños y explicarles sobre varias religiones a las cuales es común y explicar varios tipos de dioses o varios tipos de creaciones yo creo que se llama un poco mejor, pero bueno, sigamos el video y si no hay uno más allá, cómo te haría cambiar se afectaría tu vida y tu día, si esa fuera la verdad imagina, creíste que existía algún dios, no importa en cuál de todos, ni la religión pero al morir descubres que nunca existió, nunca existió un tiempo perdiste, y es que nunca quisiste dudar de las cosas que por sentado diste tratas y tratas de volver atrás, para ir en busca de la libertad pero ya es tarde, y el tiempo no va a regresar, porque la muerte no va a negociar esta segunda parte, sería como que cuando tú estás viendo dios, pero cuando puedes, el que no es real, el cielo y todo eso entonces, perdiste tanto tiempo con adorar a dios, rezarle a dios que ni siquiera sabías que existía, pero aunque no se te ayuda a nadie pero es lo que permita la canción, o bueno, lo que yo, incluido en la canción sigamos con otro paro por eso, y si no hay un más allá cómo te haría cambiar se afectaría tu vida y tu día si esa fuera la verdad imagina que en tu vida no creíste había un dios pero cuando mueres miras que siempre existió Dios no intentó decir, mira aquí estoy no, no, no no tienes culpa de ello porque viste a tantos mentirosos tanta religión todos difiriendo en cómo es Dios gritando gustosos que su creador era el verdadero entre un millón y no, 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 no eso no podía ser una apología tan divergente te hizo descreer por eso bueno esta parte es como que una persona que es atea pero cuando muere mira que si existió que digamos muere será ateo si existió Dios y lo empieza a juzgar no tendrías mucho la culpa por su sateo sino tendrías mala culpa como es el tema tantas religiones y tantas personas que vienen a mentir las religiones que empiezan a engañar o la mala interpretación de sus hijos sagrados de su tipo de dios de sus miles de dioses hay tres tipos sagrados la biblia el corán el dora lo que se diga pero ¿cuál de los demás va a ser cierto? nadie sabe porque le pregunta un musulman que tal decir hace un Dios sagrado te pregunta un cristiano hace un Dios sagrado ¿cuál será la verdad de María? entonces o a veces hasta con los mismos dios imponen diferentes diferencias para un católico ofender a la Virgen María a la Virgen María no es igual que sea la Virgen María pero bueno la Virgen María para un cristiano es como que le da igual le pueden decir cualquier cosa es como que para un católico quieres una estatua de un santo o algo así a un cristiano le da igual le pueden meter 10 kilos de exclusivo le va a dar igual entonces para un católico eso es un pecado que te puede ir a la muerte porque por un católico no lo es no está basado en la misma Biblia pues ahí viene la malinterpretación de todo y siento que ahí viene un poco a eso de cómo vas a ver que Dios es el verdadero y tantas mentiras que no hay uno de ellos bueno y sigamos con el último pedacito que quede en la canción que no dice nada te digo que no quiero ofrecer a nadie es que si alguna persona es de mente ortodoxa o sea mente cerrada que se ha encerrado tan solo con una religión que no abre la mente al mundo mira lo que hay a su alrededor sino que se le supieren lo que le dice a su libro cedrado no importa si el lector el corano la biblia entonces se enfoca y eso entonces puede ser que haya ofendido algo de lo que haya dicho puede ser que haya dicho algo mal expresado y lo haya ofendido pero por eso he ido muy disculpen si lo he hecho no no haber ofendido tanto religión ni todo por el estilo eh solo fue un punto de vista de esta canción pero si quiere que traiga otra canción que la traiga que sea a a decir a hacer a mirarla para que la vean o algo así a decir a decir a decir a favor a ver es una reacción de otra canción o de algún otro video bueno dejenme en los comentarios mando un mensaje en redes sociales o en facebook igual y salmauro bueno leeré y traeré la canción no se este video es uno de los normales que estoy subiendo en la zapas pero eso es más que una canción se van a colocar y suscríbanse compartan le denle like las bueno el canal del de Greengate estará aquí en la descripción igual en las de la canción así que ya saben vayan a tener suscríbanse y suscríbanse y suscríbanse si les gusta pueden like a todos que pasen un buen ratero y suscríbanse y suscríbanse y suscríbanse y suscríbanse